de las flores a Medellín, uno de ¿Cuál será la temática de la feria este año? Así es, buenas tardes, yo los saludo a esta hora desde las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. Son muchas las novedades que va a tener la feria de las flores, que como usted bien lo decía, va desde el próximo 3 hasta el 12 de agosto. Dentro de esas novedades se destacan unas estructuras de unas flores gigantes que van a estar en cinco puntos estratégicos de la ciudad. Una maravilla más que van a poder disfrutar no solamente los antioqueños, sino también aquellos turistas que vengan aquí a la capital antioqueña en estos días que nos vestimos de flores. Precisamente para hablar más sobre esta feria, los atractivos que tendrá, nos acompaña a esta hora la señora Adriana González, directora del Convention Buruk de aquí en la ciudad de Medellín. Señora Adriana, bienvenida a Canal El Tiempo. Y bueno, se viste Medellín nuevamente de flores, vamos a tener varios días de muchos eventos, son cerca de 150 eventos que van a poder encontrar las personas en la feria de este 2012. Bueno, Lorena, muy contentos estando hoy, pues contándole no solamente a los ciudadanos, sino a Colombia y al mundo entero, que tendremos una maravillosa feria de las flores en Medellín. Tendremos más de 150 eventos organizados directamente por la alcaldía, pero más de 300 eventos cuando unimos toda, todos los que tienen, los privados, que se unen a toda esta celebración cultural. Es una fiesta para la familia, para el disfrute de los ciudadanos y de los visitantes. Tendremos nuestro tradicional desfile de silleteros el 7 de agosto, con más de 500 silleteros desfilando con sus silletas por dos kilómetros de la ciudad. Tendremos igualmente zona que suena que es el parque para los niños en la zona Carabobo Norte de Medellín, el 11 y el 12 de agosto. Tendremos igualmente parque cultural nocturno, que son cinco noches maravillosas de música de distintos géneros. Entonces tenemos Sony Bolero, tendremos La Negra Noche con todo el tema de la música afrodescendiente, tendremos música del mundo, en fin. Entonces tenemos una programación para toda la familia, donde podrán disfrutar de distintos géneros musicales, de una programación cultural para toda la familia, que esa es la idea de la Feria de las Flores. Bueno, la Feria de las Flores de la cual se viste Medellín, como bien lo decíamos, desde el próximo 3 hasta el 12 de agosto. Y como siempre hay un país invitado y este año tendremos a Perú. Y hasta ahora nos acompaña en Canal del Tiempo el señor Darío Castrillón, consul de Perú, aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, ¿se sienten privilegiados de haber sido el país invitado a Perú específicamente este año? Realmente sí, nos sentimos muy orgullosos de participar de la Feria de las Flores. Y vamos a participar con unas exposiciones, tales como una exposición de fotografía de flores peruanas en el Centro Comercial Oviedo. En el Centro Comercial del Tesoro habrá una exposición de réplicas de esclámicas de la cultura pre-inca, la cultura moche, que es del norte del Perú. Y el día del desfile silleteros habrá una carroza sorpresa con una silleta hecha por la gente de la vereda de Santa Elena. Y además tendremos un palco con la imagen país. ¿Ya tienen una buena comisión de peruanos que se vengan para acá, para la Feria de las Flores? Eso esperamos, esperamos tenerla. Bueno, precisamente en este tema de turistas, este año se espera incrementar, ¿cuánto? Me decían que aproximadamente en un 3%, sobre todo aquellos internacionales que siempre se vienen a disfrutar de estos días de feria. Así es, Lorena. Hemos hecho una promoción en el ámbito nacional e internacional muy fuerte. Estamos terminando, de hecho hoy, en la ciudad de Bogotá, la promoción nacional. Estuvimos en ciudades como México, en la Ciudad de México, estuvimos en Lima y estuvimos en Miami, igualmente, llevando la programación de la Feria de las Flores. Esperamos con toda esta promoción internacional crecer un 3% en la llegada de pasajeros extranjeros, lo que significa más de 5.500 extranjeros visitando nuestra ciudad durante los 10 días de feria. Y con esa promoción nacional y además de los internacionales, pues llegar a una ocupación hotelera superior al 76%, que significa incremento de 3 puntos con relación al año pasado. Bueno, bastante inversión también que se va a estar moviendo en la ciudad de Medellín durante estos días de feria. Adriana González, directora del BRUC, muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, al señor Darío Castrillón, cónsul del Perú en México. Les doy un dato adicional. Muy interesante las festividades de la ciudad de Medellín para este mes, la conmemorativa fiesta de las flores o la feria de las flores. En Noticias de Bogotá.